Oye, Sophie, ¿qué es eso? ¡No lo toques! Perdón, es mi diario Ok Está bien Ok, bye Han pasado tres años Desde que mi madre emprendió un viaje en un crucero Mismo crucero que se hundió Ella nunca regresó a casa Pues sí, ¿no? Porque pues... Ella era divertida Era cariñosa Todo lo que podría querer en una madre, ¿sabes? Suena que fue una persona súper bonita Pero bueno, este diario Lo encontré debajo de su escritorio Y su anillo Su anillo Aún huele a ella Verga, pues qué pregunté, güey Chau, chau, chau. No hay games Están informantes